Amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo video de probadera y en esta ocasión vamos a ir a probar unas hamburguesas a Pancho Burger donde dicen, venden unas bien chidas de pulpo, de camarón, no sé qué tanta cosa, así que vamos a probar alguna de esas dos si quieres saber cuál, quédate y vámonos, acompáñanos, pero... ¡ya! Y pues ya regresamos de Pancho Burger, que aquí arriba le vamos a dejar su Facebook para que vayan y chequen qué tantas cosas tienen porque nosotros nos decidimos por esta que es la hamburguesa de camarón, también como les decía ahí de pulpo o puede ser pulpo y camarón, todo mezclado, o si quieres una normal, pues también venden normales con la pura carne o sin carne también, tú ve, dales un like o comentales algo y... ¡y ya! Pero, esta, ¿qué incluye? Aparte del camarón, miren, bueno, no sé si me alcanza a ver ahorita De todas maneras, ahorita vamos a ir a sus tomas chidas, pero trae camarón, tocino, pimiento verde, cebolla, jitomate, lechuga muchas cosas chidas, pero, para que se les antoje más, vamos a sus tomas chidas, míticas, perronas ¡Vámonos ya! Y una vez que regresamos de esas tomas super chidas, déjenme se las enseñar así, así abiertas y todo les decía, tiene el tocino, camarón, tocino, pimiento verde, mucha verdura, queso, queso, cebolla morada por ahí no sé si se alcanza a ver, si no, pues ahí está, un montón de papas, que ahorita vamos a probar todo porque ya estoy hablando demasiado, así que voy a empezar a probar las papas primero, para ver cómo están, sí, ahí están, esas son las papas que venden ahí, en el Pancho Burger y pues las papas están chidas, están pues normales y están bien doradas, tienen como que poquita sal ahí, entonces hasta ahorita van bien las papas ok, chidas, pero lo importante de esto es la hamburguesa de camarón, qué tal, a ver, sus especialidades, esta es una de ellas y se ve más o menos, pues así, vamos a darle la primer prueba de la probadera, la mordida, ahí va, están listos, ahí va pues, aquí hay donde está el camarón para que todo el sabor desde un principio yo creo, fíjense, la primer mordida, pues obviamente está buena por el camarón, ¿verdad?, por trae, sí sabe mucho al pimiento se me hace que le ponen un poquito de ajo cuando están así haciendo toda la mezcla y todo eso en la plancha creo que le echen un chorrito de ajo y si es, sí sabe, está, pues está buena, ¿eh?, a ver otra pruebecita, a ver qué tal fíjense que sí está, o sea, sí sabe, está presente el camarón y el pimiento y todo eso que le ponen pero hubiera estado más buena si le hubieran puesto un pedazo de carne como que se me hace muy vegetariana sí está buena, sí está bueno el camarón, sabe el tocino así con, digo que le echan un chorro como de ajo y la mantequilla que también le echan está buena, ¿eh?, ahorita que la prueba de la producción me va a secundar o no mi calificación que le estoy dando, pues sí está chida, ¿eh?, amigos, hubiera estado mejor con un pedacito de carne pero pues en términos generales yo creo que sí, a las papas, pues yo creo que a las papas le voy a poner un 9 porque pues sí, están buenas, están doradas y pues sí, están bien, están ok, están chidas, van pasando la prueba a la hamburguesa, que es lo que, pues, el platillo principal, el de este yo creo que le voy a poner igual un 9 de la prueba de la probadera que es un buen número, 9 de la probadera quien todos quisieran tener esta calificación porque, pues a mi gusto, si le hubieran puesto una carne, pues 10 porque sí está chido, el camarón está chido el tocino también, está ahí, está bien cocidito y todo y yo creo que le voy a poner un 9 pero, pero tú, entra aquí arriba te vamos a dejar el Facebook para que igual las cheques veas cuál te gusta más a lo mejor prefieres la de culpo, no sé, o comí nada porque, pues, de nuestra parte ya te la sabes un like, un comentario compárate y todas esas cosas y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias por ver el video!